Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Remington Apartments El número 407-530-5207 Muchas personas me preguntan, Joe, un apartamento no móvil home para personas mayores de 55 años Pues mira, aquí mismo es, esto es una comunidad, veo muchas bicicletas, veo bicicletas, veo scooters Mira, tiene piscina O si estás buscando una comunidad de apartamentos para personas mayores de 55 años Pues mira Aunque yo ve aquí un chismes place y veo cancha de baloncetos Vamos a ver, mira Mira, hay un triciclo Saludos Genesis Nos vamos a dar una vuelta en triciclo un día Te digo eso de cariño, tú lo sabes, mira Mira El sitio se ve, mira Mucha gente con su sillita afuera Me imagino que tiene un elevador De nuevo, le estaba pasando por el lado y lo vi y por eso te lo estoy enseñando Sin embargo, yo veo mucha gente Ups, espérate Que no tiene 55 aquí Eso no sé, de nuevo No sé qué tan fuertes son las reglas aquí Pero mira, estás buscando Esto es en la Simpson Road Al lado de la 192 Eso es la Simpson con la 192, vamos a decir So yes De nuevo, yo no alquilo apartamentos Te traigo esto como información Porque personas me lo pidieron Ah, esto es un doggy park Sí, ¿para qué camines? El perrito Pues claro Mira, tienes para ir para caminar El perrito Yes Mira, tiene aquí Su pequeño chismes place No sé si ese parque es parte de esto Pero tienes uso de todo eso Veo barbecue allí Veo la parrilla Y veo dos canchas Pero no sé, tú una más alta que la otra Así que si estás buscando un sitio Le voy a pasar por el lado del edificio Al letrero otra vez Para darte el número de teléfono De nuevo, yo no alquilo apartamentos Yo te traigo esto como información Porque me estás siguiendo en el canal Pero yo veo que un montón de gente Que no tiene 50 A lo mejor son visitas No sé Hay que preguntar Mira Vamos a darle un pase Bien James Bond por aquí Sin que nadie se dé cuenta A menos que alguien que esté aquí Haya visto el ¿Viste? Tiene piscina Mira la piscina Ahí Claro que sí Sobre de nuevo El letrero afuera decía Pero yo oigo niños chiquitos Que qué bueno Me encantan los niños A lo mejor están aquí visitando No sé Pero me la veo bicicleta Sobre de nuevo Una opción Cuánto cuesta No sé No me pregunten De nuevo Estoy pasándole por el lado Y tomándole el video Mira lo que voy a hacer Me voy a parquear aquí al lado del letrero Mira Esto sí es lo que voy a hacer Mira Me voy a parquear aquí Para que veas el letrero Mira Ahí está como se llama La dirección Y el teléfono Así que Llámalo O búscalo online Remington En esa dirección Y ahí a lo mejor En la página de ellos Te dice cuánto es No sé Te traigo este video Como dices Y veo que hay control de acceso Ahora están dejando Todo el mundo entrar Porque es de día Pero usualmente Este tipo de lugar A las 6 de la tarde Se dejan el pole Cantazo que le di ahí Le metí un cantazo al pole Con el Yombo Bueno familia Dios me los bendiga ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!